¿Qué es el programa de unidades sanitarias móviles que recorrió el departamento a fines del 2016? Que es un programa de equidad territorial donde se trata de llegar en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia, el Ministerio de Salud de la Nación y el municipio, bueno, articular y llegar a algunos lugares donde quizás algunos servicios no llegan de salud, digamos, y bueno, fue interesante porque la verdad que recorrimos 10 distritos, bueno, La Vida, Fue Real del Padre, Salto de las Rosas, estuvimos también, ¿dónde más? Bueno, hay varios, digamos, rama caída, en total fueron 10, nos quedan un par más, digamos, interesantes con el que queremos recorrer, que es Montecombán, La Llave, Cuadro Nacional, que eso estamos programando y que vengan las unidades sanitarias en marzo. Bueno, esto fue un recorrido donde entregamos parte del material, uno de los servicios que prestan estas unidades sanitarias es el servicio de oftalmología, ¿sí? Bueno, una apretación interesante porque hay mucha, mucha, digamos, mucha gente que no... esos diagnósticos no se los hace, ¿sí? Y bueno, nos encontramos con muchas falencias donde hay cierta población que necesita anteojos. Bueno, por un tema económico, de accesibilidad, no llegan a hacérselos, y porque la verdad está muy caro lo que son los marcos y todos los anteojos recetados. Y bueno, la verdad que nos encontramos con historias muy interesantes, donde chicos, sobre todo chicos, y bueno, mujeres adultas que no podían acceder y que lo necesitaban. Historias donde chicos que tenían que empezar a estudiar la secundaria o la universidad, y no podían por esta cuestión, digamos, física. Y bueno, esto es una solución que estamos tratando de brindar. Y bueno, haciendo todo un recorrido, estuvimos entregando algunos de los anteojos que generalmente se fabrican en el mismo lugar, ¿sí? Pero a veces por una cuestión de tiempo no se pueden hacer todas, la totalidad, más o menos estaban haciendo 100 por día los recorridos que hacíamos en los distritos. Los que no se pudieron entregar ese mismo día, se entregan ahora con un poco, un pequeño retraso. Y bueno, estamos cumplimentando eso, ese trabajo que habíamos iniciado a fines de 2016. Aproximadamente son 800, ¿sí? En todo el departamento. Bueno, queremos ampliar la base, trayendo nuevamente las unidades sanitarias móviles ahora en el 2017. Cumplimentando lo que te digo, algunos distritos que no hemos podido llegar. Así que bueno, muy contento porque uno ve que la gente lo necesita. Es así, mucha gente tenía o anteojos viejos que no podía cambiar o una necesidad de tener estos anteojos. Estamos tratando de gestionar que sea en marzo, pero bueno, ahora nos van a definir. Nosotros dialogamos con el jefe del Ministerio de Salud en la región de Cudo, que es Lucho Montaño. Y bueno, ahí estamos tratando de insistir para que en marzo puedan volver.